Ricardo Monge, el director del Sindicato del Seguro Social, Stis, dice que la directora del Seguro Social lo ha amenazado que lo va a meter preso con el régimen de sección por denunciar la corrupción de Nuevas Ideas, Cristian Guevara, Bukele, y por exigir un bono que le deben en el Seguro Social. En que la señora directora siempre nos ha amenazado con cárcel, en cualquier cuestión cárcel, para este señor cárcel, si va a ser una tienda cárcel, y queriéndonos aplicar también, hay que decirlo, el régimen, eso no es para trabajadores del puente, hasta por eso se han enojado si nosotros decimos, porque ahí se ha centrado una amenaza directa en contra de nosotros, todos sus servidores, los compañeros, de todo cárcel, 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 o sea, ¿por qué? pues decimos nosotros, y si se rompe el diablo unilateralmente, y no nos entregan el bono, pues no, y entonces, ¿cómo cobran esas personas? Miren, así le pagan ahí a Bukele, este tipo, después que el tipo es una foca, defendía a Bukele, pedía la reelección. Por lo tanto, nosotros, la verdad es que como clase de trabajador, aquí vemos más de 25 mil trabajadores organizados en la unidad sindical salvadoreña, y le estamos dando nuestro total respaldo. ¡Reelección! 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 Después que pedía la reelección a este tipo, ahora le quieren dar prisión. Este tipo salió a marchar, es el sindicato STIS, salió a marchar a pedir la reelección en mayo, dice el sindicato de trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social STIS, apoyamos la reelección. Este tipo organizó una marcha para salir a pedir la reelección de Nayib Bukele, y ahora Bukele lo quiere meter preso por criticar la corrupción de nuevas ideas. Ahora a este tipo le quieren dar prisión. Ahora ya no va a pedir la reelección, ahora le van a dar prisión. Ahora este tipo sabe que es democracia. El tipo es un vendido. Antes le pagaban para salir a marchar. Ahora este Rolando Castro le pagaba para que él saliera a marchar. Todos los sindicatos están pagados para salir a marchar, a pedir la reelección, a apoyar a Bukele. Son unos vendidos. Este tipo es un vendido. Antes se vendía a los sindicatos de ARENA, el FMLN, y ahora está vendido a nuevas ideas. Pero como ya vio que Bukele no respeta a los trabajadores, han destituido a muchos trabajadores en Seguro Social. Ahora ya se le reveló a Nayib Bukele y a Rolando Castro. Está exigiendo que le regresen el trabajo a unos trabajadores del Seguro Social. Y por eso ahora lo quieren meter preso. Ahora está viendo la realidad de este tipo que no hay democracia. Este tipo antes, con los gobiernos de ARENA, el FMLN, él podía marchar y todo. Y nadie le decía nada. Nadie lo amenazaba que lo van a meter preso. Y ahora no puede decir nada porque ya lo quiere meter preso. Ahora está viendo que es democracia, que es libertad de expresión. Ahora está viendo que no hay libertad de expresión en El Salvador. Y a la foca le va a pasar lo mismo. Para Bukele no hay amigos. Bukele, miren, Alejandro Mason era amigo de Bukele y ahora ya lo metió preso. Para los dictadores no hay amigos. Un dictador siempre te va a apoyar si vos lo apoyas a él, si hablas bien. Pero si vos lo criticas te va a meter preso. Así son los dictadores. Maduro, Nicaragua, Daniel Ortega. Así son todos los dictadores. Pero las focas no ven la realidad. Hasta que no los meten presos, hasta entonces ven que sí es necesaria la democracia, la libertad de expresión. Ahora dicen que no importa la democracia. Lo que importa es tener que no hayan pandillas. Lo que importa es la seguridad, dicen. No les importa la democracia. Pero cuando estén presos, entonces van a ver si les va a importar la democracia, la libertad de expresión.